Hoy me voy a acostar un dedo. Hoy empieza mi huelga de ámbito. A la pillada le encanta que le miren mientras lo hace. ¿Y a ti? Un buen vídeo de violencia te puede hacer ganar una pasta. Pero un vídeo con una humillación puede hacerte ganar un nombre. Piensa en internet, vale más que el dinero. ¡Suscríbete al canal!